Acá Martina Morandi para Pase La Liga, estamos en el campo de juego de Bransen con Juan Pablo Canigia, el nuevo DT de Nueva Alianza, el equipo de visitante. Contanos Pablo, ¿cómo fue tu llegada al club y qué objetivos tenés? ¿Qué tal Martina? ¿Cómo te vas? Llegué al club y bueno, soy histórico, jugué siempre en Alianza, desde el año 2000 que estoy en el club, he participado en varias categorías y bueno, han pasado otros chicos conduciendo la primera y ahora me tocó a mí, así que trataré de aportar desde ese lugar la experiencia que uno puede tener, aportar, sumar lo que ya tienen como adquirido por otros cuerpos técnicos anteriores, por el trabajo de Ale, de Gero y tratar de buscar, tratar de completar esa transición de plantel adulto a los jóvenes, afianzar chicos y ver qué se puede armar para el 2025, obviamente que la expectativa del inicio del clausura será la de todos los equipos igual, que es intentar salir campeón, pero bueno, después, la expectativa es esa, pero bueno, después hay que ver el desarrollo del torneo, cómo vamos amalgamando y conociéndolo con todos los chicos, que son varios y que bueno, tenemos una semana de trabajo recién. Y del partido de hoy, ¿qué me contás? ¿Con qué sensación te vas? Bueno, en realidad fue un partido que se desdibujó con la expulsión nuestra innecesaria, faltando un minuto para tener el primer tiempo, eso alteró los planes, y ni bien entramos al segundo tiempo, nos convierte en rápido, y eso directamente modifica todo, porque después nuevamente llega una expulsión, quedamos en desventaja numérica y en desventaja con el resultado. Automáticamente ahí el partido es otra cosa, es una cancha grande, es dificulta, es un buen rival, y bueno, nada, no hemos podido plasmar lo que teníamos en mente. Bueno, muchísimas gracias por la nota y éxitos en lo que se viene.